Música Tilín, eso Tilín, wow Tilín, a la mierda Tilín Bueno, vamos con la información Gracias Eric Cortés, un saludo para ti, que chévere, gracias por ese apoyo con el superchat Oiga, el señor Nebot ha respondido, habla poco, habla ocho minutos, pero nosotros lo hemos cortado en partes Habla contundente, poquito pero espeso, así es Primero, le llama de entrada ridículo, así, número uno mi querida producción Le dice, mira Guillermo, ridículo No puedo pedir que seas condescendiente ni tampoco que tengas gratitud porque eres un malagradecido Y yo sé que lo que te puso mal, porque todavía te arde, porque te conozco, porque me soplaron Que no lo soportas, andas, ay, 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 no puede ser, no puede ser Contrólate carajo Las encuestas son reales Como varón, te tienes que enfrentar las encuestas Te desequilibraste Y andas ahora, hablando de conspiración Si hasta hace poco me querías cepillar el bigote Querías cepillarme el bigote Era tu héroe Y ahora me dices conspirador Producción Digo, producción La número uno Escuchen Señor presidente De su intervención de ayer, 13 de octubre Nunca esperé gratitud, lealtad o nobleza Eso no va con usted Pero no dejaron de sorprenderme sus calumnias, sus inventos Y sus ridiculeces Solo me lo explico por la coincidencia De que el mismo día de ayer Se haya publicado una encuesta seria Que revela que usted cuenta ya solamente con el apoyo De 34 de cada 100 ecuatorianos Conociendo su temperamento Eso debe haberlo desequilibrado fuertemente Llevándolo a adoptar una posición Que no es digna de un jefe de estado Hasta que lo llevamos A la presidencia de la república Yo era para usted Virtualmente un héroe Óigase Usted ha sido muy difícil vivir esta noche Sin el apoyo de Jair Con toda su experiencia Su conocimiento Su sabiduría Su compromiso con este proyecto político Hoy Me llama conspirador Porque con todo derecho Le reclamo el cumplimiento De los compromisos Que adquirimos Juntos en la campaña Ahí está Ayer Me quería peinar el bigote Si ustedes lo vieran Ahí andaba privadísima Yo llegaba Con aplomo Pues no Usted sabe Pecho peludo Guayaco Ahí enseguida Ahí enseguida se alocaba Ahí Ven Jaime Ven Ay ven Ahí me trepaba Al carro Me mostraba Me utilizó Salíamos A recorrer Que alce la manito Que yo lo señale Y ahora me dice Conspirador Este pobre mamarracho Es que ya tengo 75 Y ya no se permite fumar Si no te busco un cenicero Y te lo busco en la trompa Si no pregúntale a Gajit Que eso si duele Galo Pomaquiza Saludos desde Nueva York Y gracias por informarnos Con responsabilidad y carisma A los que estamos fuera del país Gracias porque ustedes también Han hecho que este espacio Siga vivo Nos hemos convertido En ese vínculo Con nuestros hermanos Allá en el extranjero Nuestros hermanos ecuatorianos En Europa En Estados Unidos En todo el mundo Y yo sé que ustedes Son bien bien apoyadores Muchísimas gracias por eso Ustedes y también Quienes están viendo Acá el programa Todos yo los quiero muchísimo Los quiero tanto Como Nebot A Lazo Vamos con la segunda Mi querida producción Porque hay Este Nebot Nebot dice que Lazo No ha cumplido Y eso Lo afirma De forma categórica Lazo No ha cumplido Dijimos No más impuestos A los ecuatorianos Y usted Y usted Los está poniendo Dijimos Que se ampliaría La frontera Del empleo Sin precarizar El trabajo Y usted No está cumpliendo Dijimos Que se respetarían Los derechos De quienes ya trabajan Y usted Los está Ir respetando Hicimos compromisos A favor De los integrantes De todos Los gremios Productivos Y sociales Del Ecuador Y especialmente Los ecuatorianos Más necesitados Y ni siquiera Se han iniciado Los trámites Sus Para lograrlo Reclamar Yo no formo Parte de ningún Triunvirato De carácter Conspirativo Como usted Lo ha afirmado Con mala fe Y desesperación Mala fe Permítame explicarle Ahí va Ahí va Ya va la explicación Espérense Mala fe Enseguida O sea Que viene Un tipo Y te grita Cumple También está Conspirando O sea Que pasas Por la calle Y alguien Te dice Cumple Y también Está Conspirando Déjate De ser Ridículo Guillermo Y asume Las consecuencias De tus actos No estoy Resentido Yo No estoy Resentido Está que me duele Todas las membranas De los bigotes Me arde Me duele Y ahorita Me estoy Vengan Jamás Me prestaré Para ninguna Venganza Yo No soy Así Dele duro Vamos a sacarlo Me ponen a mí De presidente A mí me ponen De presidente Que lo quiero ver Afuera Yo lo puse Y yo lo saco Jamás Jamás Ecuadorianos Voy a ser Parte de una Desestabilización Nunca Si yo digo Mentiras Que me empiece A hundir En este momento En este momento Que me empiece A hundir Es que La silla Esta Guillermo Vamos con el siguiente Punto Vamos con el siguiente Punto Nebot rechaza Que siga Que se diga Que son Conspiradores Aquí hay un dato Interesante Nebot Nebot Le dice A Lazo Acuérdate Que el que Hablo más Con Correa Fuiste tú Conmigo No hablo Tanto Contigo Andaba En el teléfono Y jamás Hablamos Con Correa De tumbar A ninguna Autoridad Y tú lo sabes Guillermo Porque contigo Estaba hablando El Correa Y ahora te vienes A hacer el loco Adelante producción Ya me adueñé Del programa El programa es mío Porque este es el fondo De Guayaquil Si no me equivoco Guayaquil es mío Primero El PCC No forma parte Del CAL Porque usted Y la mayoría Que usted escogió Y que como era previsible Ya perdió Nos privaron De ese derecho La forma De proceder Del CAL Que usted Descalificó Ha sido aprobada En varias ocasiones Con el voto De CREO Que es su partido Como ocurrió En el caso De la ley De defensa De la dolarización Y usted Acaba de aceptar Que el CAL Tenía razón Al anunciar Que reenviará La ley Su proyecto Por partes Segundo Ningún miembro Del PCC Integra La comisión Que a usted Lo investiga Somos serios Y por eso No hemos adelantado Ningún criterio Pero le anticipamos Que jamás Estaremos de acuerdo En que se investiga Su familia Oh eso me pareció raro Porque las familias Para nosotros Son sagradas Tercero En la conversación Que mantuvimos Usted y yo Y usted Por bastante Más tiempo que yo Con Rafael Correa Jamás se habló De nada Contrario a la ley Y peor De la destitución De la señora Fiscal General Y el señor Presidente De la Corte Nacional De Justicia Usted sabe Que digo la verdad ¿Por qué me llama Mafioso entonces? Con ese criterio Usted también lo es Cuarto El PCC Suancara Y aliados Emitimos ayer Un comunicado Oficial Dejando en claro Que nunca Respaldaremos Un planteamiento Antidemocrático Que irrespete El Estado De Derecho Y que implique La inestabilidad Del gobierno Constituido Que usted preside No jamás Jamás Pidió usted Que se firme Ese comunicado No es necesario Señor Presidente Porque mi palabra Vale y valdrá Siempre más Que mi firma En eso También nos diferenciamos Y mucho Usted y yo Me gustan Me gustan Las indirectas Me gusta Me gusta Me gusta eso De que son Como que Dice una cosa Pero va Dice Jamás vamos A desestabilizarte Y está afilando El cerrucho Sácale punta A los dientes Mi palabra Tiene más validez Que mi firma En eso Nos diferenciamos O sea Digo porque Tu palabra Hermano Ahí están Los agricultores No les cumples Eres mentiroso Y me fallaste A mí Y vamos Con la última Parte La última Parte De la respuesta Del señor Nebot Lo cierra Con broche De oro Era lógico Rechaza Que lo acusen De todo lo que ocurre En las cárceles Dice que Le aconseja Al señor presidente Que se tranquilice Y que recupere Su estado Emocional Y que tenga Mucho cuidado Porque el que Siembra Vientos Cosecha Tempestades Esto a referencia De la terrible Acusación De Lazo Contra Correa Y contra Nebot Y contra Isa Acerca De que La culpa De las Masacres De la cárcel Es de ellos Y esto Es gravísimo El presidente Se ganó Una demanda Porque le puede Caer encima El movimiento Indígena El partido Social Cristiano Y UNES Se está yendo Contra los tres Grupos Que tranquilamente Suman los votos Y los sacan De presidente Porque ya está Comprobado Donde que voten Iguales PSC UNES Y Pachacuti Lo acaban A Guillermo Lazo Y a estos grupos A estas fuerzas A estas cabezas Los responsabiliza De la masacre Y lo peor de todo Y lo reconoce Nebot Que el señor Lazo dice Cuando tenga Las pruebas Será posible Me veo bonito Como estoy Carlos Maravilloso Eso Así se hace Mi presidente Aguántese un poco Por lo menos un año Para seguir cobrando No se deje tumbar Mi presidente Está precioso Muchas gracias Yo me veo En televisión Imponente Bello Cuando voy a hablar Así en mi casa Nunca María de Lourdes Se pone bravo Cuando tenga Las pruebas Yo voy a ir A denunciarlos Oiga O sea que No tiene pruebas No tiene pruebas Y lanza Y lanza tremenda Acusación Póngame la última Parte de la respuesta De Nebot Alazo Vamos ahora A sus inventos Y ridiculeces Que lo que pasa En las cárceles De Guayaquil Es culpa mía O sea que la incapacidad Del gobierno Para resolver El problema De dentro Y de fuera De las cárceles Es culpa mía Que cuando tenga Evidencias Irá a la fiscalía Es decir Usted admite Que no tiene Ni tendrá Jamás evidencias Porque lo que Ha firmado Es absolutamente Falso Sabe usted Que es delito Acusar a alguien De una infracción Penal Que no ha cometido Responsabilizarme A mí De la seguridad De su familia ¿En qué fundamenta Semejante Barbaridad? ¿De qué tipo De paranoia Sufre usted? Yo si lo responsabilizo A usted Por la persecución Política Que ha anunciado E iniciado Que quede claro Entonces Que todo lo que Usted diga O haga U ordene Que se diga O se haga En ese campo Será sólo eso Una persecución Política Y por lo tanto No tendrá Credibilidad Ni valor Ético Ni jurídico Algún Señor presidente Yo soy un ecuatoriano Responsable Y demócrata Que ha demostrado Amar y servir Al Ecuador Y a mis conciudadanos Como tal Por eso No quiero El fracaso De su gobierno Porque sería El fracaso De todos los ecuatorianos No siga Pecando De soberbio No sea Calumniador Recupere Su inteligencia Emocional Necesitamos El país Del encuentro Que prometimos En la campaña Y para eso Es indispensable Un verdadero presidente Sereno Eficaz Justo Y solidario Todavía tiene tiempo Para hacerlo Pero no olvide Que quien siembra Vientos Cosecha Tempestades Y hasta huracanes Añadiría yo Buenas noches Ecuatorianos Buenas noches todavía Imagínense ustedes A Guillermo Con ese tipo de palabras Y recuerda Una película de terror Guillermo Ahí viendo Será posible Por qué se me cargan Así Y recuerda Yo soy una persona Demócrata Yo soy una persona Tranquila Yo soy un ecuatorianos Pero recuerda Recuerda Que yo soy una persona De paz Pero que no se te olvide Que el que cosecha Vientos No sé cómo se cosechará El viento Pero así dice No El que siembra Perdón Cosecha Tempestades 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 Y el Guillermo No 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 Ya Guillermo Apaga el televisor Ven a dormir María de Lourdes Mira cómo me ataca Tú te lo buscaste Sabes cómo es el Correa Sabes cómo es el Nebot Y con eso se va Mis queridos amigos Aparte de la broma Y aparte de reírnos La situación es grave La situación es grave Porque No está bien Que el país Tenga este tipo De inestabilidad El presidente Lazo se equivocó Terriblemente Terriblemente Lanzó acusaciones Innecesarias Está cometiendo Torpezas Se está Está escuchando A las personas Equivocadas Y esto pasa Por escucharlo A Carlos Vera Porque dentro De la Entrevista Reconoció Que rompió El pacto Que tenía Con Nebot Y con Correa Por escucharlo A Carlos Vera Lo reconoce Yo te escuché A ti Le dijo A veces es bueno Mantener Al margen A los Politólogos Y opinólogos E iluminados Que creen Saberlo todo Señor presidente No saben Nada Lo único Que saben Es que tienen Que aludirlo Sobajearlo Decirle lo que Usted quiere Escuchar Para poder Cobrar su sueldo Fin de mes Nada más Usted se equivoca De una manera Tremenda Presidente De la República Vamos a ver Qué pasa Pero los augurios No son nada buenos Mis queridos amigos Esperemos que todo esto Se calme Esperemos que no pase A mayores Esperemos que el país Recobre la estabilidad Que se encaucen Las cosas buenas Y que salgamos Adelante Pero si el presidente De la República No logra Encausar Sus acciones Va a ocurrir Lo que acaba De mencionar El señor Nebot Va a cosechar Huracanes Y terremotos Lo triste Y esto que le quede Muy claro En su cabeza Señor presidente Porque usted puede Coger y puede irse A cualquier parte Del mundo A cualquier parte Del mundo Los que se quedan Acá Somos los que nos Fregamos Nosotros Los que tenemos Que realmente Defender este país Porque usted De aquí a mañana Bien Gracias Mis queridos amigos Muchísimas gracias Por haberme acompañado En esta edición De su informativo Mañana seguimos Con más noticias No se olviden Agradecido siempre De mis productores Ejecutivos Estas personas Que creen en mí Que me aguantan Que me apoyan Y que pues Yo pues Siempre voy a tener Mis agradecimientos Sumamente especiales Mis productores Ejecutivos Ahí están Gracias por siempre Estar conmigo Por apoyarme Y sobre todo También a la gente Que está también Creyendo En el En esta nueva línea De negocio Quiero recomendarles También me olvidaba Casi me olvido De Dream Courier Si usted tiene Quiere hacer una Una compra Vaya con los profesionales Vea Dream Courier Ahí está Póngame la otra Claqueta Porque ahí está El número de teléfono Francisco Salazar Y Oscar Barros Anotes esos números Si usted quiere Hacer alguna compra En Estados Unidos Hágala con los que saben Dream Courier Mis queridos amigos Y por supuesto Pues no olvidarse Del show De Halloween Nos vamos a reír mucho Es un show Vía streaming Los amigos de Europa Podrán verlo en diferido Si usted no puede pagar Comuníquese Y dígame Cómo puede pagar No se preocupe Buscamos alternativas Para eso Y también No se olviden Que estaremos En Toledo Teatro Café El día sábado Única función Presencial En Guayaquil Ahí está El número de teléfono Para que ustedes También puedan Hacer sus reservaciones Bueno Nos vemos Hasta mañana Ah no Espérense un ratito Me despido De Sonny De Cimet De Antonio De Marianela De Cintia De Marcos De Manuel De Carolissette De Marianela Andrade Marianela Sandrita Rodríguez Ceci Tere Ítalo Terán Dori Cedillo Y todos quienes Hoy han estado Con nosotros Viendo el programa Música Gracias por ver el video.